El Rey de Gloria Baruj Hashem Es el Cordero Jesús de Nazaret Ángeles cantan Al gran sol Él es el Santo De Israel Digno es el Cordero Emmanuel Tu sangre derramará Por nuestra libertad Pedirte y adoremos Al que resucitó Da gloria al himbolado Jesús Hijo de Dios El Rey de Gloria Va a tu nacer Es el Cordero Jesús de Nazaret Madre Él es Canta Al gran Dios Hoy Él es el Santo De Israel Digno es el Cordero Emmanuel Su sangre derramará Por nuestra libertad Venir y adoremos Al que resucitó Da gloria al himbolado Jesús Hijo de Dios Digno Tú eres digno Toda gloria Toda gloria A Yahweh Digno, tú eres digno Toda gloria para el Rey Digno, tú eres digno Toda gloria para el Rey Digno, tú eres digno Toda gloria para el Rey Digno, tú eres digno Digno, tú eres digno Hoy en día adoremos Al que resucitó La gloria al himno a Dios Jesús, Hijo de Dios Él ha pagado un alto precio Él ha pagado un alto precio por ti El Cordero Ha pagado un alto precio por ti Ha pagado un alto precio Todo el que cuestione lo que eres No sabe cuánto le costó a Jesús tu vida Por eso es que nada te cause molestia Hay alguien que tiene que decir El Cordero ha pagado un alto precio Un alto precio por mi vida Un alto precio Por eso es que desde hoy en adelante Cualquier comentario, aleluya Cualquier comentario Ay, ay, ay Cualquier comentario Lo voy a ignorar Porque es que el precio fue demasiado alto El precio fue demasiado alto Yo vine a hablar aquí con gente lavada Yo vine a hablar aquí con gente lavada Ay, ay, ay Emmanuel Manu Hashem A pagar, aleluya Yo vine, yo vine a hablar aquí con gente ungida Con gente ungida Que dice Él pagó un alto precio La agenda viva Yo siento a los ángeles moviéndose en este lugar Le llama Rivas anda Yo no sé Pero yo siento como un apoyo del cielo No sé qué está pasando Pero yo siento como que hay algo que se está desatando aquí Ay, ay, ay Mi alma creadora Yo siento ángeles impartiendo Tocando Yo siento ángeles tocando Más En la arriba Calla Yo siento ángeles tocando Impartiendo Rompiendo cadenas Yo siento al Espíritu de Dios levantando gente aquí Gente que vinieron decaídos sin fuerza Ay, senda Mi macaya Ay, mi alma adora el nombre de Dios Aleluya Él ha pagado un alto precio Ay, ay, ay Cada vez que quiero devolverme Voy a mirar a la cruza Porque es que a Él le costó demasiado Cada vez que tú quieras retroceder Mira el calvario Y mira cuánto le costó al Cordero Vas en la llama Cuánto le costó al Cordero Tu vida Cuánto le costó al Cordero Tu vida Amas en la llama Si te vas a dar la vuelta Si vas a retroceder Que sea para mirar a la cruza Ay, si vas a retroceder Que sea para mirar a la cruza Ay, ay, ay Él pagó un alto precio Siento una opción aquí Siento la gente Ay, ay, ay Siento la opción aquí de Dios Ay, siento el Cordero Moverse aquí Siento el Cordero El Inclado Amas Seca ya Rima mamás Y tal Ay, ay, ay Siento el Cordero aquí Ay, ay, ay Libas Seca Rima Seca Siento el Cordero Siento la opción aquí Cuidado con la gente de arriba Ay, saca Rima mamá Siento a Dios aquí Siento la opción aquí Ay, ay, ay Se fue el protocodo Ay, siento a Dios aquí Siento la opción del Santo Emanuel Pase Rima Calla Siento el Cordero Dando pasos aquí Amas Siento el Involado Emanuel Amas Hey Siento la opción del Santo Siento la opción del Santo En este lugar Te voy a dejar con esto Cada vez que quieras retroceder Cada vez que te quieras devolver Devuélvete Sí Pero hacia la cruz Mira cuánto le ha costado tu vida al Señor Nadie puede cuestionar Más Anda Cuando Dios Ha alabado a alguien Porque a Él fue que le costó A Él le costó A Él le costó Aleluya Dale un aplauso a Jesús ¡Gracias!